Esperando que tengas un excelente inicio de semana, hoy empezamos con nuestra sección querida de Pregúntele a DentalTips en su edición número 57. Hola DentalTubers, bienvenido a DentalTips, tu canal de salud bucal. Pues como ves ya estamos aquí empezando la semana con muchas ganas y mucho ánimo y vamos a empezar dando respuesta a todas las preguntas que nos has dejado amablemente aquí en el canal, a todos nuestros visitantes y suscriptores al canal, pues tenemos bastantes que contestar. Así que vamos a comenzar con nuestra amiga Verónica López que nos escribe con respecto al tema de amalgamas y resinas y nos dice, DentalTips, a mí me dijo, mi dentista cuando le dije que me ponga amalgama en las muelas, o sea en los molares, ya que las resinas se gastan con mayor facilidad y me dijo que no se trabaja más con ese material. Bueno, sabemos que las amalgamas todavía, bueno, aquí en México todavía se siguen utilizando, no es que sea un mal material, sabemos que tienen sus ventajas y desventajas, pero en México todavía sigue siendo legal, a diferencia de otros países como Alemania, Japón, si no me equivoco por ahí, otros países donde ya está prohibido el uso de la amalgama dental por la cuestión de liberación de gases de mercurio cuando se realiza su mezclado. Así que siempre ha sido un tema controvertido, ustedes pueden buscar en internet sobre este tema y realmente nunca hubo pues alguna evidencia realmente científica que nos dijera que un paciente al cual se le colocarán muchas amalgamas pudiera ser tóxico. Realmente nunca llegó a un nivel que fuera tóxico en el paciente, pero lo que sí pudo llegar a ser tóxico es cuando las personas que hacían esta mezcla y la hacían constantemente, todos los días, todas las semanas, podían llegar pues a tener un cierto grado de exceso de mercurio en la sangre, así que por eso de ahí sale la controversia. Pero en general si tú estás en México o en un país de Latinoamérica probablemente es todavía legal, totalmente legal y es un material que tiene sus ventajas con respecto a la resina, ya que la amalgama, si eres un paciente que a lo mejor ya no va a regresar a la consulta dental o se desaparece, pues por lo general sabemos que la amalgama va a durar en mejor estado al paso de los años aún sin recibir mantenimiento. Así que, pues así está la cuestión, si tienes composites o resinas, pues hay que dar de preferencia un resellado y repulido todos los años para que se mantenga en un buen y excelente estado. Así que, pues ahí está el tema del amalgama y la resina, Verónica. Espero que, bueno, que te haya orientado esta información, así que, pues platica con tu dentista y de que se puede utilizar, se puede utilizar todavía. Bueno, aquí en Latinoamérica. Muy bien, aquí nos dice nuestra amiga Brissette Artiega que nos escribe con respecto al tema de separadores elásticos en ortodoncia. Que, bueno, sabemos que estos separadores elásticos se utilizan cuando se van a colocar bandas de acero inoxidable en el tratamiento de ortodoncia, pero ya no los utilizamos prácticamente porque hemos cambiado ya desde hace años a tubos bondeables que tienen muchas ventajas con respecto a las bandas, además de que nos brindan una mejor higiene, no invadimos todo lo que es el periodonto, pues el paciente tiene mucho más libertad, más comodidad. Y aunque una de las desventajas que nos podemos encontrar es que estos tubos bondeables se pueden llegar a despegar mucho más fácilmente que las bandas, en general brindan muchas más ventajas que las bandas de acero inoxidable, además de que, bueno, no tenemos espacios residuales al terminar el tratamiento, retirar toda la paratología, así que, pues tiene muchas ventajas los tubos, siempre es en actualidad la primera opción, colocar tubos bondeables y en caso de que no se puedan, pues ya pasamos a las bandas de acero inoxidable, pero bueno, aquí nos dice nuestra amiga Brisset, dice, ¿cuánto tiempo se debe tener el separador? Además que la colocación de separadores y traerlos en los dientes, entre los dientes varios días, es muy incómodo y causa mucha molestia. Dice, ¿cuánto tiempo se debe tener el separador? Lo tengo cerca de un mes y se me acaba de salir o creo que me lo tragué, pero el diente, bueno, no es bueno que te lo tragues. Bueno, si fue por accidente, no pasa nada, es de elástico, es de hule, dice, me lo tragué, pero el diente, dice que es un colmillo o un canino, me empezó a doler y siento que se está uniendo suavemente, rápido y no ha pasado ni un día. Este, que se está uniendo, ah, bueno, que se está cerrando el espacio. Así es Brisset, cuando se pierde un separador, por lo general se tiende a cerrar el espacio, no sé por qué, bueno, probablemente te hayan puesto algún separador por delante de un premolar, probablemente vayas a utilizar algún tipo de aparato, no lo sé, pero bueno, es una de las desventajas que si se cae el separador, pues hay que volverlo a poner nuevamente. Así que, pues habla con tu ortodoncista, pero coméntenle que si es posible colocar tubos bondeables, si la biomecánica que va a utilizar lo permite, pues hay que hacerlo, ¿sí? Es mucho mejor. Así que, pues habla con tu ortodoncista, platiquen y pónganse de acuerdo, ¿no? Muy bien, seguimos con nuestro amigo Christopher, déjenme checar, Christopher, Christopher Salinas, que nos escribe con respecto a cómo ajustar nuestro aparato Holley, que es un aparato que se utiliza para retención después de la ortodoncia, después de que se quitan los brackets y para que no se muevan los dientes, y nos dice, el fierro de la parte de adelante tiene que tocar los dientes o no. Dice, es que me lo dieron sin la gomita, y estoy muy preocupado. Pues mira, Christopher, no sé a qué gomita te refieres, porque gomitas están las gomitas de sabores, pero no sé si te refieres a algún tipo de hule que algunos retenedores prefabricados llegan a utilizar como una banda elástica. No sé si te refieres a eso, pero en este caso, los aparatos retenedores que son tipo Holley, pues utilizan una barra de acero inoxidable, y en este caso, si utilizas algún tipo de aparato que tenga otro tipo de aditamento, pues habrá que checarlo, ¿no? Pero en general, como dice, el fierro de la parte de adelante tiene que tocar los dientes o no. Es que me lo dieron sin la gomita. Pues sí, realmente, bueno, si es un Holley no tiene ningún tipo de gomita, así que, pues sí, este alambre que pasa por delante debe tocar los dientes incisivos. Así que hay que ajustarlo en caso de que no lo toque. Sigue las indicaciones del video que tenemos ahí en el canal, y, pues, nos cuentas cómo te fue, ¿no? Muy bien, seguimos con nuestra amiga Estrella Barrales, que nos escribe desde Uruguay. Saludos a todos nuestros amigos de Uruguay, que nos dice gracias desde Uruguay. Muchas gracias, Estrella. Saludos hasta allá. Y, bueno, qué bueno que nos vean hasta por allá. Tenemos aquí nuestra amiga Alucard, no, no es amigo, amigo. Alucard Gelesin, dice, muy buenas, doctor. Dice, excelente canal. Muchas gracias, dice, doctor. Lo que sucede es que se me quebró un diente. Uno de los que está al lado de las paletas, al lado de las paletas, pero se quebró muy poquito, casi ni se nota, ni siquiera la foto se ve. Tocaría hacer zoom, pero, pero de todos modos me siento mal, porque hice una estupidez al morder, hice una estupidez al morder un lapicero. No muerden cosas duras, no muerden, no se metan cosas a la boca, porque podrían llegar a causar alguna microfractura en algún diente. Sí, entonces no estén mordiendo cosas duras, porque se pueden lastimar. Y dice, este, mordí, al morder un lapicero, este, dice que se fracturó un diente, a ver, sí, dice que se quebró un poquito el diente al estar mordiendo un lapicero. Y dice, debido a eso, suelo comer todo por el lado contrario, por el miedo, a afectar más a esa pequeñez. Pero mi pregunta es, si me restauro dicho diente, con la técnica que usted explicó, es posible que pueda comer tranquilamente cualquier tipo de alimento, como manzanas, duraznos, es decir, esta técnica utilizada para reparar ese pequeño orificio, me puede garantizar durante un buen tiempo tranquilidad para comer alimentos, como lo que menciona, dice, de un 100% de ese diente, yo creo que está afectado un 2%. Ok, bueno, en este caso, nuestro buen amigo Alucard, gracias por toda la descripción que nos dejaste, que fue bastante. Pues en este caso, si se puede restaurar con un compósito, habrá que checar exactamente qué zona es, como nos dices, no, es que aquí, no nos dices que diente, dices que es un diente, dice, uno de los que está al lado de las paletas. Pues, ¿cuáles paletas? Así que, no sé cuál ahí, bueno, dientes, incisivo central, incisivo lateral, canino, este, primer premolar, segundo premolar, no sé, probablemente, lo más seguro, en este caso, sí se puede restaurar con un compósito, si se hace de manera adecuada, hay que checar cómo está la fractura, pero probablemente, vas a poder volver a morder tranquilamente, así que no te preocupes. Muy bien, pues aquí estamos ya terminando, porque ya se nos está acabando, aquí estamos en el tiempo, me da mucho gusto que hayan pasado aquí en el canal, y ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal, activando la campanita para que se hace primero en ver nuestros videos, y pues puedes dejar todos tus likes y tus comentarios, y ya sabes que tenemos nuestra misión en vivo todos los sábados a las 11 de la noche, de la hora del centro de México, pues ya nos vamos, pero nos vemos en el próximo video. Adiós.